Con la gratitud a un año de incansable trabajo ante la COVID-19, se reconocieron en Mayabeque en el acto por el Día de las Ciencias en Cuba a los investigadores, científicos y centros de la provincia por sus aportes durante la etapa. Y es que ha sido un año de intenso trabajo. Nosotros hemos aportado mucho a la COVID-19 desde las propias investigaciones que se vienen realizando desde mucho tiempo. Recuerdo, por ejemplo, el sulfacen, el sulfatante pulmonar, que ha sido uno de los medicamentos que se ha utilizado en alguno de los protocolos para la terapéutica de la COVID-19. Pero también hemos trabajado intensamente en las propuestas que hacemos al país para poder incrementar la producción de alimentos y en otras ramas de la ciencia. Nuestros médicos han estado con un intenso trabajo y nuestros médicos en su propio método clínico utilizan el método científico. O sea, que ha sido un año de arduo trabajo, pero en el que los científicos hemos demostrado que estamos al servicio de la patria. Los premios por el aporte científico se le confirieron a seis investigadores del Instituto de Ciencia Animal. Desde la formación humana y el elevado desarrollo profesional, legado de nuestro comandante Fidel Castro, el Consejo Asesor de Ciencia y Técnica de Mayabeque, reconoció a Joandra Marrero y Madeleine Martínez. En esta ocasión, se realizó la convocatoria a los jóvenes científicos a participar en la 17 edición de la Conferencia Provincial Forjadores del Futuro como fieles relevo y continuidad de los científicos de hoy. Los centros de investigación de Mayabeque, instituciones, universidades, recibieron la felicitación por el trabajo y abnegación a quienes desde las ciencias aportan al desarrollo de Cuba. Liane Soto, en directo.